Alerta en la capital del estado por aumento de casos de chikungunya, suman 10 cuadros positivos, 8 de los cuales son autóctonos y no importados como se manejaba en semanas anteriores. Tuvimos ya en total de casos de chikungunya en Morelia son 10 autóctonos. El número de casos que tenemos de chikungunya son 1.241 y los casos de dengue son 1.067. De estos, 12 son de fiebre hemorrágica por dengue. Michoacán ocupa actualmente el segundo lugar con este problema solo por debajo del estado vecino Guerrero. A la semana epidemiológica número 38 suman 1.241 personas infectadas de chikungunya. Seguimos ocupando el segundo lugar a nivel nacional en chikungunya y onceavo de dengue. Pátzcuaro es uno de los nuevos municipios que se suman a las 50 demarcaciones donde ya hay reportes de casos. La tierra caliente sigue siendo el foco rojo de atención por el alto número de pacientes infectados. Actualmente en Morelia se han analizado un total de 40 colonias, de las cuales en 14 existen enfermos de chikungunya. Sin embargo, el mosquito transmisor no ha sido encontrado en ninguna de las pesquisas realizadas.